Y no estoy muy seguro si ese es el papel del divulgador, el ser un traductor, porque entonces sería traducir lo que otros que sí comprenden y lo hacen, y de cierta manera se lo llevan a los que no lo pueden hacer o no saben cómo hacerlo y se los pongan como un niño, ¿no? Y eso es también muy peligroso, ¿no? Porque entonces se convierte el divulgador en el que lleva la verdad de los dioses, la baja al pueblo, ¿no? Y muchos divulgadores se ven a sí mismos como eso, ¿no? Como nosotros sí entendemos, sí comprendemos, por lo tanto yo soy el que tiene que traducir, y eso es algo que a mí me deja. Esa es una visión muy común y es muy vertical, ¿no? Entonces incluso expresas un poco a tu público, ¿no? Es ignorante y lo vas a iluminar. Aunque sea inconsciente. A veces no es consciente, pero cuando lo rascas tantito, sobre todo eso es mucho para los investigadores, tienen mucho que pensar así, sin maldicia, ¿verdad? Y yo digo, no, pues es que la verdad es un poco como sabe, la verdad es un maldito. A veces con toda la maldicia también. Sí, a veces con toda la maldicia, pero eso mismo se puede ver de otra forma. Porque mira, todo traductor tiene que ser un creador. Tú no puedes traducir algo mecánicamente. Tienes que comprenderlo, tienes que darle una nueva forma en el otro lenguaje, digamos, no en el lenguaje especial. No, 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 pues sí lo puedes traducir mecánicamente. No, ninguna traductor puede ser así. O sea, lo que refiero es, o sea, lo que tengo que tener una idea, un traductor de poesía tiene que entender la poesía original, pero tiene que ser poeta para poder escribir a otra poesía que refleja la primera, pero no soy yo. Y se tiende a darle crédito al traductor de poesía, y ahora también los traductores de literatura, casi como el autor, porque también es una labor creativa. O también se habla, por ejemplo, de que la música necesita un intérprete para que la puedan escuchar quienes no saben leer una partitura. Entonces el dibujador sería una especie de intérprete o de traductor en ese sentido, ¿no? Porque entiende el sentido de la siecha especializada y la puede interpretar para ese público, para que pueda escuchar esa música. Eso me lleva a otro comentario, y ahorita que decías hace rato de los troles, no sé si yo me esté adjudicando el papel de trole. Retornando a lo que decía Enrique de la educación, ¿por qué necesitamos que haya divulgadores si se supone que hay una educación científica desde primaria? Todos deberían, no digo yo que deberían, pero se supone que si educamos científicamente a la gente, pues todos deberían de comprenderlo. Digamos, dejaríamos a un lado aquellos que no tuvieron acceso a la educación primaria, secundaria. Todos los que sí tuvieron acceso, se supone que deberían de comprender. Quizá todos serían, por así decirlo, divulgadores innatos, ¿no? O formados en el ambiente educativo formal, ¿no? ¿Por qué será que surge la necesidad de que algunas personas tengan que llevar el resto de esto que se hace? Creo yo que tiene que ver desde qué parte de la ciencia tú quieras enfocar en el proceso de la divulgación. Por ejemplo, en sociología, ahí está esta parte que es, si la divulgación es un proceso, por ejemplo, del movimiento de las culturas. Y entonces, incluso en sociología, la divulgación científica es un acto de no-vismo o de contrapuntura. Y les explico cómo es esta parte. El no-vismo, por definición, es cuando tú decides adoptar ciertas actitudes que crees que te van a hacer mejor. Entonces, muchos creen que hablando con la boca es mejor, por ejemplo, y eso es no-vismo. Pero también es no-vismo si es una persona que trabaja como obrero y va y toma unas tardas un curso de francés. Dice, tú vayas a ser francés. Eso es no-vismo. Entonces, cuando tú te enfrentes a una comunidad y dices, es que les hablo y no me entienden, un acto de no-vismo es decir, ahora les voy a enseñar esto para que me entiendan. Y entonces, allí es real en la divulgación porque dices, no estoy de acuerdo con cómo es mi cultura, la voy a cambiar. La voy a cambiar para bien. Entonces, al cambiar tu cultura para bien, rayas en el no-vismo o en la contracultura, porque no estás de acuerdo con esta cultura en la que estás en la sección. Ah, en esa parte del enfoque sociológico de cómo funciona la recuperación, pues definitivamente es un esfuerzo que hacen una o varias personas para cambiar la cultura en la que tienen, o una cultura que les es ajena pero que quieren transformar la cara. Entonces, decimos, todos deberían saber el ciclo del agua, todos deberían saber no contaminar, todos deberían saber que sea el agua que se implemente. O todos deberían de saber qué ya llegó primero para el espacio y por lo largo del globo terráneo. Entonces, pero todo esto es porque tú no estás, en la parte de vista sociológica, no estás de acuerdo con cómo es esa cultura y estás deseando transformarla, ¿no? Y en esta otra parte que decíamos es, yo creo que, o le llamo cuando la divulgación empieza a parecerse a la divulgación, es entrenamiento. Entonces, entrenando la mente a esa pequeña joven adulta, a que vea las formas de una manera distinta para poder entender la ciencia. Pero, normalmente las conferencias de divulgación no llegan a la parte técnica o especializada, no dicen, te voy a explicar la gravedad y cómo utilizar la segunda ley de mi vida, que es la primera forma, para aplicar la gravedad. Eso no sucede. O sea, te cuenten cómo se les ocurrió un par de ejemplos, a rompas de los experimentos, pero no llegas a la parte técnica, entonces nada más está preparando el cerebro, para que si te interesa la parte técnica puedas saber el antecedente. Yo no creo que la educación básica sea divulgación, y al menos no cumple dos o tres funciones de la organización humana. Porque si es un público cautivo, porque no toman lo mismo a la primaria, y no necesariamente los niños quieren aprender eso ese tiempo, a menos que sea como un tesorio o algo así, que también ya no va a haber una educación total. Y no mencionar la educación tan voluntaria en línea o abierta, etcétera, ¿no? Sí, que también sería... O sea, se entienden a voluntarios de los tipos, ¿no? Sí, pero ya desde los números, la sociedad te obliga a mandar tus hijos a la escuela, o sea, es una opción. Y también la dedicación es... O sea, es un libro que compre una revista, pero en la tele, o sea, una agencia, pero tan fuera de... Es voluntario. O sea, obligatorio. Bueno, este es todo lo que ha estado mencionando en los últimos momentos, Ricardo. Nos lleva a una... Lo que sería, probablemente, el segundo punto de... Desde hoy. Que ya también Martín lo ha tocado. Hace algunos días, Martín, otro tuitero, y yo... No, 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 pero es... De Colima. Sí, le invitamos a tomar un café, pero dice que no podía venir porque vive en Colima. Entonces, salieron tres puntos que sí, los vimos como el sustento para una buena divulgación, una divulgación que tenga los resultados que busca la divulgación en sí misma. Uno era el... Mira, yo esos puntos los tomé de gran opinión, que hablamos en español, Jorge Bagesler. Él propone dos puntos. La comprensión y la diferencia, que es lo clásico que hace el... Y la... Digamos, la responsabilidad pública, la responsabilidad social. El ciudadano, además de entender la ciencia, la toma en sus manos para que las decisiones se tomen como una democrática, no nada más. Y yo le añadí una tercera que va antes que los demás, que es el interés de la ciencia, o la apreciación. De hecho, lo mencionas también como la comprensión real de la ciencia. Bueno, la comprensión te lo diría de la comprensión pública. Dos, la responsabilidad social. La que yo enero es la apreciación, porque tú puedes apreciar algo, aunque no lo entiendas. Considerarlo valioso, o considerarlo muy peligroso. Uno es el caso de la ciencia. ¿Tú sabes que es una respuesta? Bien fácil, a ver. ¿Usted cree que la educación es grande del país? Sí. ¿Usted cree que... ¿Usted puede ir a la universidad todavía? Sí. ¿Haría un doctorado? Sí. ¿Cree que debe de haber más dinero a la ciencia? Bueno, ahí es allá. ¿Está usted de acuerdo con que le demos el 1% del PIB a la ciencia y la tecnología? O más rápido. Conocí la mano de publicado recientemente, al final del año pasado, que citó desde la encuesta supónica anual por la percepción de ciencia en los que estábamos de dar susto. No, la gente no está de acuerdo en que se queda el tema de la ciencia y además le tiene miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!